¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Visage y bienvenidos al episodio 4 de la serie, gente. Bueno, episodio 4 y episodio final. Por fin nos terminamos Visage. Este juego tan difícil, bueno tan difícil, más que difícil, es tan acojonante que se hace complicar yo avanzar ciertas zonas. La verdad que da bastante, pero que bastante canguelo. Y en este episodio, en esta ocasión, os traigo el evento de la máscara. Que es una cosa que tenemos que hacer para acceder al auténtico final del juego. Y nada, damos vueltas por la casa buscando ciertas cosas para acceder a diferentes trozos de la máscara. Que ya visteis en el episodio de Rakan, en el episodio 3, que conseguimos un par de trozos, pues aquí conseguimos el resto. Para, ya digo, llegar al final auténtico del juego. Así que nada, gente, no os digo mucho más y os explicaré un poquito más en profundidad al final de este episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando abajo en la descripción como de costumbre. Y poco más, people. Visage, episodio 4, donde hacemos el evento de la máscara, que sería el final. Espero que os guste. ¡Ah! ¿Ha pasado la nevera? ¡Ah! ¡Está bugueadísima! El baño... ¡Eh! Llave de la caja fuerte. ¡Anda! ¡Qué fea! ¡Qué fea por qué es! ¿Pero esto qué es? ¡Poltergeist! ¿Por qué hay una mano ahí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esa mano lleva ahí todo el juego. Lo raro es que no la haya... ¿Qué dice? Que lleva ahí todo el juego esa mano. ¿En serio? Pues no me he dado cuenta hasta ahora, ¿eh? Una matrioshka. No, 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 no. No quería. Bueno, disfruta tu chocolatito. Oh, Dios mío, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde hay una matrioshka escondida, eh? ¡Hostia! El microondas ha abierto un portal, ¿no? Ya. Pero me recuerda a Poltergeist, ¿eh? Interdimensional. Un poco extraña la vaina, ¿sí? Joder, pues no me había dado cuenta de la manita, tío. Hay que buscar la caja fuerte. Tiene que estar... ¿Dónde? Por aquí, no muy lejos. ¡Hala! La mancha. Puedo interactuar, ¿eh? Pero espérate, que quiero abrir la caja fuerte primero. Tiene muchos guiños. Ya, ya. Me he dado cuenta, ¿sí? Has encontrado una extraña nota. ¿Qué significa? Habitación 302. Basement. Está tachado. Joder. Habitación 302. Nene no entiende, ¿eh? Voy a tocar la mancha esta, a ver qué ocurre. No lo sabe ni él. Esto es un coleccionable, ¿ves? O sea, sería buscar... ¡Anda! Indiferencia. Inesperado, ¿eh? Ahora la vemos. Vamos a ver esta cinta. A ver qué nos ofrece. Me faltaría una. A ver. Guiño en la playa. Puertas con cadenas. Que, por cierto, es la misma puerta que se ve... en el menú del juego. Cuando está cargando y eso. Indiferencia, se llamaba la cinta. Unos cuadros raros. Una moto por ahí. Una escalera de caracolín. Me parece un faro. Yo creo que es un faro eso. Eso no sé lo que es. ¡Hala! La sala del arcón. Se acabó. Se ha petado el cerebro. Sí, claro. Pero no sé. Sí me ha petado un poco el cerebro. Sí. Habría... Joder. Habría que ver si son los mismos... ...la familia del principio. Tía. Habría que verlo, sí. Cierto es. Mira, me falta una cinta. Acabo de acordar de una cosa. Me acabo de acordar de una cosita. ¿Recordáis el altillo del sótano? Bueno, este está abierto, pero no tiene nada. ¡Eh! ¡Has encontrado un marco extraño! Sí, sería buscar varias cosas. Mira qué mechero más rico. Se marca... Esa cinta... Se marca diferentes zonas donde yo creo que va a haber cositas. ¿Esto se abre ahora? ¿Esto se abre ahora? ¡Sylent Hill 4! ¿Es el apartamento de Silent Hill 4? ¡Es igual! ¡Ay! Mi guiño está ahí, pero te pega el susto igual, ¿eh? ¡Vaya pedazo de guiño! ¡Me ha gustado el guillito, eh! ¡Hala! ¡Venga ahí! Lo que no me esperaba es la puñetera luz y bailando. Sin la mandíbula. La madre que la parió. ¡Ah! Aquí hay que coger la segunda... ¡Claro! Para eso es el otro taburete. Que yo decía... ¡Coño! Pero si está aquí puesto siempre... ¿Por qué coño se va al almacén? Esas son cosas que a mí me rayaban. Y es que mira... Se rompe... Y tienes que ir a buscar el otro. ¡Amigo! Vale. Por ahí podemos ir. Si queremos. ¡Anda cojones! Adicción. La que tienes en el almacén. Sí, sí. Mira. Pues mira, esta. Justo. A ver, la última cinta. Ahí va. Adicción. A ver qué adicción es. Haciendo cosquillas al niño. Eso era la habitación de Dolores. Se ha visto el bolso y demás. Un bujero... Que va para abajo. No sé qué sala es exactamente. Nada. Vuelve a empezar. Un poco más. ¿No lo has visto? Salir de ahí como una cara. No, ¿de dónde? No he visto nada, ¿no? Mira que estoy concentrado. La cara de circunstancia como dice Angelo. Pero no. No he visto nada, ¿no? ¿Salir de ahí como una cara? ¿Salir de dónde? ¿De dónde? No, no he visto nada, la verdad. Mira. ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! Vale, tenemos que coger esto. Tu inventario dinámico está lleno. Pues deja aquí las pastillas. Pues deja aquí las pastillas mismo. Vamos a llevarnos esto. Que lo necesito para una sala que tiene que haber por aquí. Esta, si no me equivoco. Ahí. No veo nada. Subimos. Y hay que meterse aquí. Que esto lo abrimos, pero no sé exactamente a dónde llevará. Ni nada. O sea, no tengo ni puta idea, macho. Vamos a ver. Por mirar no perdemos nada. Seguro que por aquí habrá otro cuadro. O algo. Pero no sé cuántos serán, la verdad. No tengo ni la más remota idea. No se ve nada por ahí. No se ve nada por ahí tampoco. No sé dónde, coño, me va a llevar esto. Si tengo la casa más explorada ya que la hostia. A ver. Y estamos. Uy. ¡Hombre, un cuervo! Firmar contrato. Espera, espera, espera. You don't give a fuck. Y el cuervo... Ah, no puedo interactuar con el cuervo ni nada. Es para firmar un contrato, pero ¿pa qué? No sé. Supongo que habrá que firmar ese contrato. Es que tampoco te deja leerlo. You don't give a fuck. Y ya está. Y se queda tan a gusto. Habrá que firmar, supongo. ¿Qué remedio? ¿Algún cajón más? ¿Qué coño? ¿Cómo he salido de ahí? ¿Cómo coño he salido de ese agujerito? ¿What? Venga, vamos a firmar el contrato y que sea lo que tenga que ser. Algo pasará, digo yo. Sink down below. You don't give a fuck. Es lo único que pone en el contrato. Así que tampoco pone nada más. No, no, no. Ahí está. Y qué? ¿Me vas a contar algo? ¡Ay! Son bichos de estos del hospital What the fuck Que movida Hay que llegar al medio Eso está claro Voy a ir agachado por si acaso Voy a apagar esto No me dejéis pasar Un pajarito muerto Le han reventado la cabeza por lo que veo O que cojones Ah es un trozo de máscara Es un trozo de máscara Es verdad Que también nos faltaba lo de la máscara Que susto Que sí, que sí Que me parece muy bien Y estoy aquí Sea lo que sea esto Esto no es donde empiezas el juego Si, si que es A ver Tira Abre ahí Anda mira Esta es la puerta Hostias ¿Qué es esto? Ni puta idea Aquí cogimos el cuadro Ahí arriba en la pared Pero no sé ahora que tendré que hacer La verdad Aquí van los cuadros Sí Aquí Míralo Claro Parece que faltan piezas Uno Dos Tres Y cuatro No sé cuántos serán Pero Tres o cuatro Mínimo Mínimo Creo que la cinta Te daba pistas O sea que a las malas Podemos mirar la cinta También Pero claro Después de hacer esa vaina No se me ocurre Exactamente Que puedo hacer ahora O sea ¿Qué más podré hacer tío? Que ya Que ya lo sé Que no debería permanecer En la oscuridad Pero Ahí Damos la luz Coño No sé tío No sé No sé qué más puedo hacer La verdad Algo Algo se me está pasando Pero el que y donde Pues Ahí está la pregunta Del millón No sé No sé qué hacer La verdad Da la luz Cuántas más luz Mejor Eh What ¿Cómo? Que random ¿No? Pues me metí ahí de coña La verdad Sinceramente Exit Lo he hecho de coña Cámbiate esto Por esto Guárdate aquí El mechero Por si acaso Tenemos que tomarnos Alguna pastilla Para tenerla Preparada Si va a haber que ir Alexis Si lo sabemos todos Está ahí la maza Qué cojones Buah Tengo que soltar Las pastillas Pau Ah pues no Qué cojones Oh Fuck 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 Que viene Que viene El monstruo Fuck Me va a comer ¿Qué tengo que hacer? Ay 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 No Eh Eh He roto algo ¿No? No sé cómo lo he hecho La verdad No sé cómo cojones He hecho eso Muchas gracias Peña Ah No le puedo dar Oh No le puedo dar Elefante Great Mi resto a ver Por aquí A ver si hay otra Para romper Estoy rompiendo algo Ah, mira, pues sí A ver, espérate Sí, para acá No veo nada Estaba escuchándole Digo, estoy escuchando algo extraño Y tan extraño ¿Y esto no lo puedo romper? Es que desde el otro lado me lo marcaba como... Como interactivo Se veían como unas rayitas ahí Pero no, se ve que no Vale, vámonos, vámonos Dale Ahí ¿Y qué? ¿Y qué ocurre? No puedo hacer nada ¿Qué? Ah, igual es que hay que romper las dos paredes para que se pueda... ¡Eh! Ahora sí que me lo marca esto raro, ¿eh? Pero coño, ¿y por qué no lo coges con dos manos, hijo? No, no me deja O sea... ¿No? Espérate Suelta un segundo el martillo Pilla esto Tómate unas pastillacas Y tómate otras Ahí Aseguramos Pilla el martillo Vamos a romper esta otra pared, a ver Más Allí no puedo hacer nada Es que está claro que no puedo hacer nada Ahí tampoco No, no, es que no No parece que se pueda hacer mucho aquí Vamos a ver ahora si puedo hacer algo en la pared Es que para allá no me meto otra vez A ver No, tío ¿Puedo equiparme el mechero? A ver No ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Y si esta la pongo aquí? Igual Claro, es que aquella bombilla no la puedo coger Le oigo, le oigo, le oigo Que viene, que viene Ay Ay Son putos muertos Ay, que susto No, 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 no No Muere, cabrón Qué feo eres No sé qué hay que hacer, tío A ver Enganchas esta bombillaca Te la traes para acá La pones aquí Ahora Enganchas esta otra Te la traes para acá La pones aquí Ahora Enganchamos esta otra vez La traemos para acá La ponemos aquí Ahora Enganchamos esta otra La ponemos aquí Esta otra vez La ponemos ahí Y así, ¿no? Supongo Vale, aquí tenemos otra pared Ajá Se rompe también Vale Ah, a tomar por culo ¿Y aquí qué va a haber? Una caja Ah Esta caja Ya sé, ya sé La voy a dejar aquí La voy a dejar ahí Suéltala ahí, por favor Suéltala esa caja Yo creo que esa caja Es para entrar a la habitación Del otro lado Lo más seguro, ¿eh? Lo más seguro Es que sea para eso Porque aquí no hay nada más Vale Mismo sistema Cogemos Una bombillaca Ponemos ahí Cogemos Otra bombillaca Ponemos ahí Bombillaca Ponemos Y así Anda, coño Que tiene esto su movida, ¿eh? Joder Toma ¿Esto se va a romper o no? Sí, sí que se está rompiendo, sí Ahí Tío Hostia Es el FB Hay gente ahí al otro lado Son bichos de estos Pero que van como con traje O algo así Pero aquí en esta No hay nada más Salvo eso No hay nada más Vamos a ver Ponemos Ponemos Voy a llegar la caja para acá Ponemos ahí Ponemos ahí Ponemos ahí Ponemos ahí Trae la caja para acá Dejar aquí a un lado Un segundo Vamos a romper esto De todas formas No he ido por el pasillo principal Tampoco Y esto ahora lo deberíamos poner aquí Ahí está Sí señor Vale, voy a hacer una cosa Que igual me cuesta la vida A no ser Si yo hago así Ahí no lo puedo guardar Qué divertido Pon esto ahí Pon esto ahí Pon esto ahí Por Dios No me mates Bicho pesado Por favor Si yo me vengo para acá ¿Qué ocurre? ¿Pasará algo? Realmente lo dudo Porque por aquí he venido Ah mira Otra bombilla No la puedo coger ¿A que no? Ay que listos que son Los cabrones Bueno Pues nos vamos Antes de que venga mi colega Ahí poco a poco Hostias tío Que es que te terminas el juego Y sigue teniendo movidas Es que Poca broma Dale Ponla ahí Y nos vamos Nos vamos Ahí Bien Hay que luz Hay aquí dentro Hostias De Johnny para ti Johnny Que casualidad Como el del resplandor Here's Johnny Esto yo creo que es otro guiño Al resplandor No me extrañaría No me extrañaría ¿Qué cojones? No puedo usarla O sea El hacha es de adorno Es de atrezo Ay que hago Entro No puedo entrar What? ¿Y que tengo que hacer? ¿Qué cojones tengo que hacer? Ay que returbio ¿Y si me encierro aquí? No pasa nada ¿Verdad? Ya se Ya le está dando la locura No me deja pasar No me deja hacer nada ¿Qué tengo que hacer? Me llevo No, no, no No Me llevo esta bombilla acá A ver No sé lo que tengo que hacer Me voy con la bombilla esta Apagada No puedo entrar Es que no puedo Se habrá bugueado O algo O tengo que apagar la luz No No sé lo que tengo que hacer Macho Qué raro, ¿eh? Ay que ruido Más asqueroso Toma, toma pastillas Toma pastillas Toma pastillas Drógate, drógate Un poco más Oh Qué descanso ¿Puedo entrar de aquí? ¿Puedo entrar de aquí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Aaah! ¡Tu puta madre! No sé lo que hay que hacer Macho No tengo ni puta idea Igual es que hay que romper Todas las paredes Aunque no haya nada Vamos a entrar No sé qué No sé cuánta Tal y cual Tu puta madre Que sí Vale Esto está revisado Que este tenía Lo del cristal Creo Efectivamente Ahí está Joder 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 Tío Tío Y es que esto es muy raro Que no lo puedas romper Ni hacer nada Tío Es una habitación Que está Pues porque sí Porque puede Dame esta caja Y Voy a volver un momento Para acá Diréis, ¿para qué? ¿Pero por qué viene? ¿Pero por qué viene? ¿Pero por qué viene? ¿Se ha ido? Es que esa no la puedo coger No sé si se ha ido, ¿eh? ¿Sí, no? No, no se ha ido, no No se ha ido Ya no se va a ir hasta que me mate, ¿verdad? Si me tomo unas pastillas ¿Se irá? ¿Ahora? ¿A que está aquí? Esto no sirve para subir aquí, ¿verdad? No No sirve para eso, ¿no? Coge la caja ¿Pero por qué vienes, tío? ¡Qué pesado eres! Está viniendo Puede morir Está aquí a la vuelta Me va a matar Me va a matar Hijo de puta Mírale ¿Tú te crees? No sube aquí No sube aquí Se vuelve ¡Hola! Venga, mátame, anda Ay, de verdad No entiendo por qué me ha matado esta vez Con cara rabo este Que tiene una cara de polla Dale, fuera Y fuera Pones la cajita ahí Y ahora voy a ir al otro lado Joder, macho, me rayo ¡Se ha roto el martillo! Perfecto Amigo Se ha roto el martillaco Voy a tomar otra pastilla Por si acaso A ver Esto le das Y se cae Ay, pom Y ahora Aparte del guiño Al resplandor Que lo voy a volver a ver Ahí está Lo que no sé Es Aquí hay algo Eh, hay algo aquí ahora Y se escucha un bicho por ahí Un trozo de máscara Amigo Va a tomar por culo toda la pared, chaval ¿Cuántos trozos tengo ya? Joder, me ha costado, eh La tontería esta ¡Hala! Otra cosa menos Y esto supongo que se cerrará O algo, ¿no? No sé O el bicho me va a perseguir por toda la casa Tampoco me extrañaría Joder, cuanta luz ¡Hala! Y el manchurrón este Mi puta idea Anda Se me llaman ¿Sí? Tampoco me extrañaría ¿Qué charlas? No, no, no te pases. Mejor, cuanta menos gente se pase, mejor. Bastante ya. ¿Ya? A la vez te ha tomado por culo. Señora. Lo que me faltaba ya. Una loca que se mete en la casa. Me descojono. A ver. Joder, falta máscara todavía, eh. Ya ves que sí falta máscara. Tenemos el ojo, el espejo y la mandíbula. Muy interesante. Voy a mirar un momento la cinta, que no me acuerdo tampoco cuál era. Dame las todas, por si acaso. Ahora las guardaré. Así. A ver. Grid. Vamos a poner esta un segundo. Tío, pero ¿por qué me baja aquí la cordura? Si hay luz. Me voy a poner para este lado. Ahí se ve... Vale, esto es lo que he hecho antes del conducto. Eso está hecho ya. Sí, se ven a los bichos estos que estaban dentro. O sea, esta solo te dice lo del conducto, yo creo. La de Grid. El cuervo del contrato. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que ya, ¿no? Es lo mismo. Ahora se repite en bucle. Bucle, cero, cero. Sin alcohol. Pues nada. Devuélveme esa cinta, por favor. Vale, la de Grid, fuera. Esta ya está miradísima. Vamos a dejarla aquí. Vale, Grid, ahí. Vamos a poner esta. Adicción. Venga, pues vamos a probar a ver. A ver lo que nos muestra esta otra. ¿Qué se oye? ¿Es en la cinta? Joder. No sé lo que se ha visto ahí. A ver. Hay un agujero que baja para abajo. Pero no me he fijado dónde está ese agujero. Es el problema. A ver, a ver. Espérate. Un segundito. Ahí se ve como unas licores y unas cosas. Unas licoreti. No sé qué sitio es ese. Es que me he perdido el trozo. Ahora os leo, chicos. Un segundín. Que esté aquí al loro. Quiero ver el primer trozo que me he perdido. Que yo creo que esa va a ser la clave. Eso es la habitación de Dolores, creo. Ahora subo para allá, de todas formas. Ahora subimos para allá. Sí. Es la habitación de Dolores. Vale, 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 vale. Ya. Ahora subo para allí. Vale, esta cinta que era la de adicción, la vamos a dejar aquí. Adicción. Ahí la llevas. Fuera. Vale, pues mira. Lo que voy a hacer es, las cintas que me quedan, me las voy a llevar. Y vamos a ir donde Dolores. Un segundito. A ver, Dolores. ¿Qué escondes en tu cuarto? Aparte de la soga con la que te ahorcaste. ¿Cuál? Ah. ¿Anda? Escúchame. Que no me había fijado en el bujero que hay aquí. Anda, que es pequeño, ¿sabes? Vale. Pues ahora nos metemos por ahí. Cintas de estas creo que las tengo todas también. Esta taza, no sé qué, no sé cuánta. No, me voy a meter al bujero. Venga, vamos para adentro, a ver. Ole, ole. Ole. Mamá Dolores, Papa Miguel. Sí, sí. Papa Miguel, dice. Ay, Dios mío. Espérate. Algo por aquí. ¡Adiós! Pero esto hasta donde se extiende. ¿Quién está aquí durmiendo? ¿What? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Los pelos de punta los tengo. ¿Entre el frío que hace? ¿Y esta vaina? Por favor, hola ahí, chavo. He estado esperando a ti por bastante tiempo ahora. Eres mi amigo, ¿no? ¿Te gusta compartir un bebida conmigo? ¡Qué maldito que tienes! ¿Estás cansado de alguna manera? Lo entiendo. Es difícil de restar en este lugar, ¿no? Sí, sé, he estado aquí por bastante tiempo, ¿sabes? Y estoy feliz de que te vayas. Pero, hey, estamos aquí para hablar de tú, ¿verdad? No importa mis mentes mentales y hablar conmigo. Así que, ¿te sientes confuso, no? ¿Me entiendo? Todo ha sido muy blanco desde que te vayas, ¿no? ¿No sabes tu propio nombre, amigo? Dwayne, por supuesto, no hay misterio aquí, pero puedo ver que estás preguntando si esto es real, después de todo. No, 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 no te miras a mí como eso. Estoy en tu lado, Dwayne. Hemos sido amigos por tanto tiempo, después de todo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, ha, 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 ha. Siempre has estado así, ¿no? Siempre me preguntando las malas preguntas. Dwayne, Dwayne, Dwayne. Escúchame aquí. La verdadera pregunta no es quién soy, sino quién eres tú. Dwayne, Dwayne, pero eso es nada más que un nombre, amigo. No me preguntan sobre un nombre, me preguntan sobre quién eres. Ahora, ahora, Dwayne, shush, shush, shush un poco y tomes una santa. Recuerda, que no quiero más sorbos. Vamos un largo camino. Estoy a tu lado. ¿Por qué no tomamos una santa para nuestra amistad? Si te quieres ayudarte, tengo que saber algo. ¿Estás un matrimonio? ¿No? Bueno, ¿qué podría ser la razón por detrás de todo aquello que sepa y drogando, entonces? ¿Qué pasa con ti? Oh, ¿estás visto? ¿Tienes cosas que te dices? ¿Tienes cosas, hmm? ¿Tienes cosas como eso? No te preocupes, amigo. Solo tomes una santa y todo va a volver a normal. ¡Vamos adelante! Drinka un poco de este maravilloso poesía. Te hará algo muy bueno. Te recomiendo que tomes esa bebida ahora, amigo. ¿Tienes cosas como alguien a comerme? ¿De verdad? ¡Madre mía lo que casca el tío! ¡Con la Johnny Walker ahí! ¡Salud! ¡Venga que sí! ¡La salud la voy a perder por tu culpa! ¡Salud! ¡El desgraciado! ¿Ves? ¿Ves? ¿No es tan dulce? Sabes que siempre puedes confiar en esto para que te vuelvas a la carrera, ¿verdad? ¿Ves? Sí, recuerdas el sabor de la corte que se muestra y se muestra en tu corazón. Ominosmente trae el río y el desagullo de tus sentidos. ¡Vamos! ¡Vamos, tomes otra bebida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Y otra bebida! ¡Joder, tío! ¡Joder! No sé por qué en esas frases falla el doblaje. Ahora Duane, ¡tú me digas quién eres! ¡Qué mirad que tienes! ¿Estás cansado de alguna manera? Te entiendo, hay un poco de restante en este... lugar, ¿no? Sí, sé, he estado aquí durante mucho tiempo, ¿sabes? Y estoy feliz de que te vayas. Pero hey, estamos aquí para hablar de tu, ¿verdad? No importa mis frases falsas y hablar conmigo. Así que te sientes confuso, ¿no? No te entiendo, entiendo. He tenido un poco de desgracia desde que te vayas, ¿sabes? ¿Sabes que tú sabes que tú eres un misterio? ¡No hay misterio! ¡No puedes ver que el único mensaje es un desgraciado! ¡Tanto, tanto, ni tanta hostia! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Ahora sí está la cama! ¡Qué fuerte! Vale, pues... Me siguen faltando unas cuantas piezas, ¿eh? Vamos a ver otra de las cintas. ¡Va! A ver... Esta que es negligencia. Vamos a ver, esta misma, yo qué sé. A ver qué se ve. Aparte de un señor bailando bastante animado. Vale, esto es la habitación de abajo. Esto es la habitación de abajo. Que esa puede ser que ya me la hice, ¿eh? Es muy posible. Depende de lo que se ve ahora. A ver... Le cuesta, ¿eh? Le cuesta mostrarme más pistas. ¡Venga, va! ¡Dios mío! Sí, lo del supermercado. Esto ya me lo hice. La voy a ver entera por si acaso. Pero esto ya me lo hice. O sea, ese trozo de máscara... Nanay, ya. Sí, esto es lo de las cervezas... Y lo de tus muertos. Que sí, déjame en paz. Vale, esta de negligencia, fuera. A ver... Negligencia era esta, ¿no? Sí, fuera. A ver, siguiente cinta. ¡Pam! Esta es indiferencia. Vamos a ver. Ay, ay, que no veo. A ver, pistaca, por favor. Eso sí que no sé dónde está, ¿eh? Eso sí que no sé lo que es. ¡Anda! O sea... O sea, hay que hacerse lo de los cuadros para una de las piezas. Lo de los cuadros sí sé dónde va, ¿eh? Lo de los cuadros ya he encontrado dónde va. Pero claro, esto no me sirve. Esta me la voy a guardar. Esta me la voy a guardar. Esta ahora mismo no me interesa. Indiferencia. Esta me la guardo. Vamos a poner... Esta. ¿Cuál es esta? Price. Que es como rezo o algo así, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Vale, esto es lo de la trampilla. Pero esto no me lo hice ya, lo de la trampilla. Ahora os leo. Si, esto ya me lo hice. Esto es lo de... Lo del hacha, eso que me costó tanto, ¿no? De hacer. Que no era capaz yo de... Esto está hecho también. Si, esto está hecho también. Nada, nada. Fuera. Me falta una por ver. Vamos a guardar esta de Pride. Que es esta. Sí. Y vamos a poner la última, que sería esta. Prisión. Esta no sé si me la habré hecho. A ver. Esta creo que es la que me he hecho hace un rato. La del hombre gelatinoso. Lo vamos a llamar el hombre gelatinoso. Sí, esta es la que me he hecho hace un rato. Pues... El caso está en buscar los cuadros. ¿Y cómo coño busco yo los cuadros? Era esta, ¿verdad? Prisión. Me falta la de los cuadros, tío. Pero claro, he encontrado un cuadro. Pero es que yo no sé si son... Siete o... No. Siete no. A lo mejor eso es una burrada. Pero... Cuatro o cinco... Fácilmente, eh. Por aquí no. Voy a ir a donde los cuadros un momento. Mira. Échale un trago. Hala. Se acabó la vida. Venga. Hasta luego, eh. A ver. ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Este no se abre? ¿Por qué? Espérate, espérate ahí. Cierra ahí. ¿Por qué no se abre? Se ha bugueado, eh. Se ha bugueado muchísimo. Tenemos una caja que no tiene nada. ¡Adiós! ¡Ah! Hostia, que me había bugueado, chaval. Que no se movía de la mesa. Aquí tengo uno, que es el único que he conseguido. Pero, mira. Uno, dos, por lo que estoy viendo. Creo que ahí va un tercero. Cuatro. Y no sé si esto de aquí, así y así, es otro. Pero por lo menos cuatro o cinco. ¿Hay algún cuarto con cuadros? Bueno, cuadros hay por toda la habitación. Por toda la casa, que me diga. Pero el caso es que son cuadros específicos. Y es complicado. ¿Qué coño? La pared está recién pintada. ¿Quieres intentar romperla? Pues sí. ¿Por qué no? Esto no me había fijado antes, eh. A tomar por culo, chaval. ¡Qué cojones! Poné. Gabrielle. Joder, me creo que haya venido alguno por detrás o algo. A tomar por culo La pared de Pladul Y venga la verga, venga, venga Dale ahí, tú puedes Confiamos en ti, compañero Vale Y ahora puedo pasar El cuadro El único que tengo, lo conseguí En una habitación De por aquí Esta, no Esta no Lo conseguí en una de estas de por aquí En esta, aquí arriba estaba el cuadro Ahí arriba es donde conseguí El único que tengo Voy a meterme esa pared A ver qué, a ver qué Venga, vamos para adentro Aquí habrá otro trozo de máscara, supongo yo Quiero pensar Quiero creer, quiero suponer Ay, el sótano hacia lo desconocido Dios mío Venga, va Aquí no hay miedo, de una ¡Oh! ¡Qué cojones! Apuntarte a la cabeza con la pistola o soltar Pero qué huevo, chaval Yo me imagino que habrá que apuntarse, ¿verdad? Tiene toda la pinta Esta es la escena que será el principio del juego Cuando hay gente ahí sentada y les dispara Le hace ¡pum! A ver Vamos a apuntarnos al coco loco A ver qué ocurre Pero... Disparar ¿Qué hago? ¡Pum! ¡Pum! Oh What What ¿Qué, qué, qué? Aflicción Ahí hay otra cinta No me digas que se me ha reiniciado el juego O algo así Me da algo Me da algo Te lo juro ¿Qué te pegas? ¿Un tiro para reiniciar el juego? No, ¿verdad? Oh, qué susto Oh, qué susto He visto que había por aquí una cinta, eh Había una cinta Mírala Hostia, que hay más cinta Dámela ¿Qué más había enfocado? ¿Os habéis fijado? Solo me he fijado en el mueble este De la cinta Pero no me he fijado en nada más, tío No me he fijado bien Mírala esta Todavía queda, eh Quedan por lo menos, por lo menos, yo diría Entre dos o tres trozos quedan todavía El suelo, enfoca al suelo Al suelo ¡Ah! Hay un hueco en el suelo Sí, 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 sí Pero, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Aquí tengo que traer algo O la maza O la palanca O algo, seguro Sí, sí Hostia, macho No me había fijado, eh ¡Flipa! Buen ojo, buen ojo El señor Héctor, macho Adiós Y esta mancha es más grande Que antes, ¿no? Voy a mirarme la cinta nueva Esta que he pillado A ver qué A ver qué me dice Y ahora hacemos lo de Lo de la palanca A ver ¿Era esta? Aflicción Sí A ver ¿Qué se ve aquí? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Adiós Un ano por dentro Dice No sé lo que es ¿Y la pedazo de puerta qué? Mira lo que es Justo la sala esa Míralo No sé lo que hay que hacer ahí, tío Voy a ir a por la palanca Y a... Bueno, la palanca y el martillo No sé si me podré llevar todo a la vez Es el problemita A ver que me voy a fijar bien en esto Espérate No sé qué cojones es eso, la verdad Dame, dame esta vaina, anda Vale Guárdate aquí la de aflicción Esa Ah, mira Que había un hueco ahí para esta cinta Y yo no me había dado cuenta Yo diciendo Ya tengo las seis Tócate los cojones A ver Me llevo maza Y me llevo esto No, no puedo, es verdad Solo puedo uno, sí Pues vamos a llevarnos la maza Va O me llevo la palanca ¿Qué hago? Me voy a llevar la palanca Vamos a probar con la palanca Que tiene más Más pinta de romper madera Muerte Vamos para allí Aquí, aquí Aquí ¡Ajá! Pues era la palanca Efectivamente Efectivo y wonder Sí señor Hostia puta Mira como se ha quedado Ese trozo de madera Se ha quedado Que flipas Nice ¿Y ahora qué? ¿Me tiro al agujero? ¿Cómo va la vaina? Sí Tengo que tirar Y me agacho Y me meto para aquí No veo nada Voy a cruzar rápido Que no sé lo que me queda de Joder Que carga ha pegado ahí Me ha asustado y todo Pero bueno Acabarán Acabarán Mucha información Para mi cerebro ¿Pero qué es esto? ¿Ahora una fábrica Tronco? Bueno pues Hemos pasado de una casa A una fábrica Tócate los cojones Mariloles Chaval Guárdate eso ahí ¿Y aquí qué va a haber? Mira Tenemos camino por ahí Camino por ahí ¿Y ahora qué? Voy a meter por este mismo No sé Está más oscuro Más miedo Venga va Ah pues no Camino cortado Vale Vamos a ver Esto está muy iluminado Y me da azusto Por las noches Y no puedo dormir ¿Vale? Tenemos sitio por aquí Y sitio por allí Voy a meter por aquí mismo ¿Qué más da? Esto no sé por qué Puedes ver un pasillo Pero algo bloquea el camino Vale Esto Habrá que avanzar Y habrá que moverlo Con algo Para quitarlo de en medio Así que veremos A ver Joder chaval Este juego es que Cada vez me sorprende más Tío Las cosas que tiene raras Pero raras ¿Eh? De repente Debajo de la casa Pues hay una fábrica Que podría salir mal Llevo una palanca ¿Eh? Al que se ponga tonto Le hago frasca Y le mete un palanquetazo En la cabeza Amigo Y ahora tengo que bajar Y puedo pasar por ahí Estupendo Perfecto Vámonos Vámonos A ver ¿Oigo pasos? ¿O qué cojones? Hola Buenas tardes Vale Avanzamos por aquí Se va poniendo returbia La vaina Madre mía Madre mía Madre mía el bicho Nada A ver La puerta del final Veremos Ábrete Sésamo Se ralentiza un poco ¿Eh? Pero tío Tengo que ir a la puerta Eso está claro Pero Pero antes Voy a mirar por aquí A ver Que me encuentro Ahí hay un pasillero Supongo que habrá otro Efectivamente Y esto no sé Donde coño Me va a llevar Adiós Anda Una llave etiquetada Como Lewis Taylor Lewis ¿Estás por aquí? Lewis Ah Esto lo puedo subir ¿Y para qué? ¿Qué cojones? Estos quieren que me dé algo ¿Eh? ¡Ay! 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 ¡Qué inesperado! ¡Ay! ¡Son muertos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! 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 La concha de su prima Chaval La concha de su prima ¿Qué era? Era como un Un señor Viscoso Asqueroso Un hombre sombra Yo que sé Sus muertos Era como un señor Muy feo ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado tío! A ese ya lo he visto Antes Pero no me lo esperaba A vermel otra vez aquí Al desgraciado Y encima el ruido que hace ¿Sabes? Vierme para el otro lado A ver No sé si será Meter la llave aquí ¡Ah! ¡Una tarjeta! ¡Hay que buscar una tarjeta! ¡También! Cuánto me hacen currar Era el dependiente Del McDonald De ahí ¿No has visto el cartel Del más patata? ¡Ay! A ver ¡Buf! ¡Buf! No se nota la taquilla que es ¿Eh? No No se nota No Vamos Y cuanto antes vaya Antes me pego el susto Y se acabó Ah claro Que es para aquí La llave Y tenemos aquí La tarjetaca De Lewis Taylor Muy bien Lewis Y ahora va a venir El señor Sombra otra vez ¿A que sí? Y le toca hacer el rodeo aquí O igual no Ah pues no Uy que extraño ¿Eh? ¿Qué de café tomaba ese hombre? Sí que tomaba café Sí No debéis que va nervioso Perdido por la vida Ahí Vale Vámonos Perdón Que estoy un poco con la garganta Tocada Pero bien tocada ¿Eh? Se ha ralentizado ahí Un poquito ¿Eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡Ah! Esto es lo que se veía en el vídeo Claro coño ¿Cómo voy a saber yo lo que cipotes es esto? Si es la primera vez que lo veo Mira la manzana Mira la manzanica ahí Ah no la puedo coger ¿What? No entiendo nada ¿eh? Ah que te acercas y ya está Coño ¡Ay que va a salir un monstruo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La puta madre! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Ala! Adiós Si antes lo digo Antes se pudre ¿Eh? Vaya tela Hombre sombra ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Hostia! Me lo esperaba ¿eh? Por eso no me he asustado Esto no es un hombre sombra Mira ¡Ala! Ay que liada loco Madre del amor hermoso ¿Y qué? ¿Tenéis un trozo de máscara ¿O algo? ¡Hostia! ¡Mírale dónde está el cabrón! ¡Hala! Me lleva para adentro Venga Date un bañito No ya me lo da él Ya me lo da él Ya me lo da el desgraciado este ¿Y qué ha pasado? Otro trozo de máscara Es que seguro Segurísimo Ah mira ¿Por dónde salgo? ¿Qué cojones? Mira el trozo de máscara ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Vale Dámelo 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 Gimme 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 Ahí está Vale De puta madre Muy bien Muy bien De lujo Y esta palanca De momento La dejamos ahí Vale Creo que debería ir A lo del revólver otra vez Y diréis ¿Para qué? Porque no me acuerdo Qué más zonas Me había marcado La verdad ¿Qué le quedan? ¿Seis balas todavía? ¡Anda! Pierdes una bala Cada vez que haces esto ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Venga! Lo que tarda En apuntarse La virgen Venga Que sí Te haces de rogar ¡Bum! A tomar por culo A ver ¿Qué más? Ah que no me vuelve A enseñar el vídeo Pues eso ya no me gusta Tanto Eso ya no me gusta Tanto Me creía que me iba a enseñar El vídeo Pero no Eso no me ha molado Tanto ya A ver la máscara Cómo va Mira, mira, mira Creo que le queda Un trozo O dos Como mucho ¿Eh? Sí, sí Un trocillo O dos Le quedarán Calculo yo Bueno ¡Otro cuadro! ¡Oh! No sé Es como que se oye Se oye Un sonido Muy extraño ¿Eh? Hay que buscar cuadros Es que es lo que hay que hacer Porque de cintas La única que me queda La que yo sepa Es esta La que tengo Y esta la tengo Porque esta te indica Una pista De que tienes que hacerlo De los cuadros Vela Mira, aquí van los cuadros Vamos a poner el que tengo Vale Me faltan Uno, dos, tres Mínimo Tres Mínimo Que luego sean más Eso ya no lo sé La verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el hijo de puta! ¿Pero what? ¡Ay! ¡Se me queda el martillo ahí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡What the fuck! ¡Que susto me ha dado, eh! Inesperado, tío Y si me meto donde la pistola Y gastamos los seis tiros ¿Qué pasará? ¿Pasará algo? Mira Mira, ahora quedan dos O sea, quedan cuatro Y hemos gastado dos balas Pero no sé si... No sé si tiene algo que ver Hay que gastar la pistola entera ¿O qué? No sé No tengo ni idea No te preocupes, Pichu Venga Apúntate ya de una puta vez Madre mía Para coger la pistola Y hacer... ¡Coño! No, vuelvo aquí No sé qué pasará Si gasto los seis disparos Se puede probar No me pasó a ninguno, ¿no? ¡Otra vez! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Mira, se le ve la sombra ahí Al desgraciado ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! Esquivemosle, esquivemosle ¿Por qué sale tanto ahora este tío? Ha pasado de no salir A no dejarme en paz A ver ¿Viene? Hostia, que susto Vale, se ha ido Se fue, se fue ¿Qué hago? ¿Me reviso las cintas otra vez? Estoy por revisarme las cintas otra vez ¿Eh? Dámelo ¿Cómo lo cojo? Dámelas todas Todas, todas Dámelas todas Ahí Vamos a poner primero la de... ¿Cuál era esta, creo? Grid A ver Vamos a verla otra vez Esto es lo que me hice del conducto Y dudo que haya que hacérselo otra vez, ¿verdad? Dudo Sí, te muestra los bichos y tal Es que esto ya me lo hice El cuervo Esto, esto, esto no sirve de nada Esto ya me lo hice Vamos a guardar esta cinta de momento La de grid, descartada Fuera Ah, esta era la segunda cinta ¿Cuál era la primera entonces? No lo sé Adiós Addiction Vamos a poner esta misma Yo que sé Las voy a ver porque sí ¿Ese sonido es la cinta? Eso es la habitación de... De dolores La habitación de Dolorzacas A ver Ah, esto también me lo hice Esto es lo del señor enmascarado Esto me lo hice también ¿Se ha visto la cara de... Con la máscara del tío este? Sí, esto ya me lo hice Si es que esto ya está hecho Es que esto me da igual Vale, que sí Adicción, alcohol Que es lo que te pide beber El tío este Te dice Ah, toma un traguito Adicción Luego iría la de grid Ahora iría a... ¿Esta cuál es? Indiferencia Esta creo que es la que me quería guardar A ver Míralo Se ve la puerta cerrada Pero es que esto... Joder Los cuadros Son... Seis cuadros Son seis Y cogió dos ¿Dónde estarán los otros cuatro? Y esto es como una escalera de caracol Pero... Me imagino que al meterte en los cuadros Irás a ese sitio Vale, eso es Donde cogí uno Esto es la habitación de Dolores Que ahí cogí otro Eso no sé lo que es Esto es el garaje Amigo Espérate, espérate Guárdate esta un momento Me ha dicho otra zona en el garaje Creo, eh Vamos un momento al garaje ¿Qué? ¿Escucho algo? Por aquí tiene que haber un cuadro, eh Creo que por aquí tiene que haber un cuadrito Mira, aquí, aquí, aquí Tiene que haber un cuadro, aquí Aquí tiene que haber un cuadro Aquí tiene que haber un cuadrito ¿What? Anda Michael y Santa Muy bien ¡Mírale! Vale, 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 vale Lo he visto con la... Con la cinta Sí que se ven, sí Sí que se ven Voy a mirar a ver dónde puede haber otro Espérate A ver Ahora hay que tragárselo de la puerta Ahí está la puerta Que no sé si eso es otro cuadro o no No lo sé A ver Estemos atentos Ahí están los cuadros puestos Me faltarían tres Muy atento, eh Eso es que no sé lo que es, tío Eso no sé si es donde te llevan los cuadros Yo me imagino que sí A ver ¿Qué sala es esa? No sé qué... ¿Esa es la sala de la pistola, puede ser? Esto es el cuarto de Dolores Que ya está cogido ¿Eso qué es? Ya sé lo que es eso Vale, ahí hay otro Ya sé lo que era eso Ya sé lo que es Ya sé lo que es ese sitio Ya sé lo que es Ese sitio es donde están los objetos especiales Puestos Sí, donde los trofeos Eso, eso Voy a ir para allá Mira, aquí, aquí Aquí me enfocaba también Mira Está puesto en la pared, tío Pero qué cojones Vale Vamos a coger otro Que estaba en la sala especial esta de los trofeos Que creo que es por aquí Si no me equivoco Aquí Aquí, aquí Aquí en el suelo Mírale Vale Y me falta uno Que no sé si es donde la pistola Creo que el otro es donde la pistola Hay que mirar bien por ahí Sí, tiene que ser aquí Porque Se ven las cositas estas de Las cositas estas que hay en el aire Se ven O sea, el cuadro tiene que estar por aquí Vamos, yo creo que es esta sala, ¿no? Porque cuál sala va a ser si no Ah, sí Tiene que ser esta sala Se ha guardado Es que tiene que ser esta sala Porque qué otra sala tiene estas movidas En el aire Que yo sepa ninguna Me voy a pegar otro tiro Ya que estoy aquí Vamos a pegarnos un tirito No se escucha A ver si oyes No, tampoco lo he escuchado Me voy a pegar un tiro Y voy a mirar la cinta otra vez Para asegurar Es que no se ve una puta mierda En esa En esa imagen en concreto Las otras sí Muy bien Pero la Esa de La zona con cositas de estas Por el aire Con orbes ¿Y qué pasará si gastas todas las balas? ¿Se reinicia el juego o algo? No lo entiendo A tomar por culo Dame un trago Que estoy azofocaíto De verdad, ¿eh? Y aquí en esta habitación No puedes explorar Igual es el ático, ¿eh? Igual es el ático También puede ser que sea el ático ¿Qué hago? ¿Subo al ático o me miro a la cinta y aseguro? Vamos a mirar la cinta Venga, vamos a asegurar Es que no me da tiempo bien a ver lo que es Voy a ir al ático un segundo, ¿eh? Voy a ir un momento para arriba Es que no me da tiempo a verlo, tío Sí, puede ser aquí, ¿eh? Aquí iba a ser Porque mira lo que hay también Sí, tiene que ser aquí Por aquí tiene que estar ¿Alguna habitación más De este estilo que se me haya pasado? O igual es que los tengo que poner No, no creo que tenga nada que ver Ay, coño, que se sube Digo, ¿qué está sonando? Oh, luz A ver, atentos Se ve una luz Es que te ponen la imagen muy poquito Vete a poner el cuadro Porque creo que no te hacen falta más Es uno y lo giras Porque creo que eso es Dentro de la sala ¿El qué? Lo que se ha visto ahí no Son seis cuadros, cabeza Se ve en el vídeo Se ven puestos los seis cuadros Y tengo dos puestos Y tres que llevo encima Los voy a poner Pero Son seis cuadros Ya lo verás Aquí, aquí Aquí Mira, dos Tres Cuatro Y cinco Falta uno que va aquí abajo Son seis Parece que faltan piezas ¿Ves? Es donde los plomos, cabeza Donde los plomos ¿Tú crees? ¿Aquí? Ah, pues también puede ser Sí, sí Sí puede ser, sí Aunque es que me resulta tan extraño Que vayan a poner Un cuadro ahí Y otro aquí Pero sí puede ser A ver Miremos Analicemos Y ahí hay polvo Es al cien por cien ahí Sí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí, cabeza Muy bien jugado Sí, señor Sí, señor Lo tenemos Lo tenemos Por fin Ahí está Y ahora Hay que entrar Hostia Que ha formado Una puerta, chaval Con los cuadritos GG Señor Angelo ¿Qué tal? Hostias Todo esto que son latas, tío Mira, son todo latas El vicio, chaval Guárdate esto ahí Hostia puta A ver Abre, abre Anda ¿Esto qué? ¿Matrix ahora? A ver No, pero no Pero no No sé si quería la roja, eh Ah, que te las tienes que tomar todas Por cojones Mi casa después de un partido de fútbol Joder Hay que tomárselas todas Sí, hay que tomárselas todas Que esto No sé si representa Una de dos O vicio Porque el alcohol que hemos visto en la parte de atrás Lo combina con pastillas O que se las está tomando para, digamos Desintoxicarse No sé lo que representa Drogas, dice el otro No lo sé Porque se abre una puerta Puede representar Aunque Está como un poco mareado Sí La verdad es que sí ¡Hala! Todas las drogas acá para adentro ¡Madre mía! Muy bien Y ya estaría ¡Epa! Que me baila el teléfono, colega A ver Ah, que bien No toméis drogas, chavales A ver Hola, buenas tardes Nada, nada Pinta tranquilo, eh ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Ah, tomar por culo la puerta! Venga Me sirve A ver ¡Hala! Te voy a tomar diez pastiones Y no me diste ni mierda A ver ¿Hola? ¿Eso qué es? ¿Para mí? Esta está cerrada ¿Y esta la puedo volver a abrir? ¿Qué hago? ¿Me tomo el vaso de agua? ¡Ah, no puedo entrar! Ya está abierto A ver Depresión Ansiedad Indiferencia Hatred no sé lo que es El perdón Está enfadado, ¿no? Grief Tampoco sé lo que es La verdad Aparte de un streamer Eh Muchas cosas Sufering Agonía Está pasando por toda su locura ¡Hostias! Se hace pequeña la habitación y todo Odio Pues puede ser, sí, odio Madre mía Madre mía, chaval ¿Pero esto qué es? ¿Voy a acabar en el espacio Con los necromorfos o algo? A ver ¿Y aquí qué van a dar? ¿Otro trozo de máscara o algo? Hola, chavales ¿Qué tal? Os veo muy bien, eh What the fuck, tío Pero qué cipotes es esto Mira el faro Ya lo he visto allí al final Lo acabo de ver Mírale allí el faro Ay, el faro Hola, ¿qué tal? Me recuerda a Udlas esto, eh O sea, rollo Los enemigos estos Me recuerdan a Udlas, macho Están yendo a la luz Puede ser una señal, ¿no? Son las voces de la locura Sí, no, sí Me cuadra Me cuadra, sí Y nos tenemos que ir en barquita, ¿no? Por lo que estoy viendo Sí ¿La manejo yo o se maneja sola? ¡Ah, la manejo yo! Allí se ha muerto uno Delante mía ¡Se muere y se levanta otra vez! What the fuck Representa todos los estados de la depresión y tal Tipo esquizofrenia Ya O sea, que está esquizofrénico Perdió el prota Está deprimido Esquizofrénico Tiene de todo Mira esos Qué bien se lo pasan Anda que no Y ese que se muere doscientas veces Y se vuelve a levantar ¿Qué pasa? ¡Ah, que se está pegando un tiro! Se pega un tiro Mira ¡Pum! A tomar por culo ¡Hostia puta! ¡Hombre, señor Héctor! ¡Bienvenido, señor! ¿Qué tal? Eres tú pegándote el tiro Ah, pues puede ser Toma Se cae Se vuelve a levantar Y... ¡Repetimos! Como las natillas ¡Madre mía! Flipa, chaval Y ya está, ¿no? Llegamos Llegamos a puerto Joder, chaval ¡Qué turbio, eh! ¡Qué turbio! ¡La virgen! Vamos para arriba ¡Ay! Perdón No te había visto Hola ¿Me dejáis subir? ¡Qué turbio! Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Vamos para adentro del farito ¿Ves cómo era un faro? Si es que lo sabía yo Por el tipo de escalera Es que lo sabía, eh Lo sabía, chaval Me puedo sentar Pero me gustaría subir No sé qué hacer Si sentarme o subir Voy a subir ¡Oh, Duane! ¡Bienvenido a tu domingo! ¡El pesado este! Estoy esperando por ti Impacientemente ¿Qué? ¿Te dices que esto no es tu domingo? ¡Nosensio! ¡Es la fruta de tu trabajo difícil! ¿Ves cómo todo el mundo disfruta su tiempo aquí? ¡Nosensio! Tienen esta enorme esperanza ¡Cómo que todo el mundo se vean! Que te vayas a la mierda, hombre Y me dejes en paz Que pesado Estoy escuchándole, sí Echa un vistazo a tu obra maestra Sube arriba Ah, sentarte era solo para escucharle Entonces Echa un vistazo a tu obra maestra ¿Cuál? ¿Esta? ¿Es él y su mujer? Entiendo ¿O qué? Es él con su mujer, ¿no? ¿Creo? ¿No? 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 Si, son pastillas para el estrés. Si, son pastillas para el estrés. Son pastillas antiestrés. Y es cuatro, y es cinco, y es seis. Explícame esto. Por favor, habla conmigo. Te amo, Duane. Quiero ayudarte. Primero el alcohol y ahora esto. ¿Quién te prescribió esto? ¿Y por qué? Quiero saber para que pueda ayudarte a hacerlo. ¿Estás lentamente yendo, Duane? ¿Deberíamos estar preocupados porque somos? Recientemente has estado asombrando a todos con tu indiferencia calda. ¿Estás pensando de nos dejar? ¿De qué quieres correr de tan mal que te drogaste todo el día? ¿Quieres morir, Duane? Por los pelillos de punta, eh. Por los pelillos de punta, eh. ¿Qué? 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 Ah, ah, ah. Para el pozo ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha quedado ahí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Se ha quedado ahí? ¿Y ya está? ¿No puedo hacer nada? Ah, el caso es que me muevo ¡Anda, coño! ¡Mira, otra máscara! ¡Joder, me he rayado! ¡Hostias! ¡Anda! Y volvemos a estar aquí En la casita Ah, muchas gracias por cerrarme, ¿eh? Pues ya tendría la máscara, ¿no? Creo que la tengo ya O sea Realmente No sé si lo he entendido bien ¿Es un asesino? O algo así Igual no lo he entendido bien, ¿eh? Por Eddie Wayne Estará cargando Espera, no se atures Vete a la sala Voy, voy a la sala Voy a la sala Sí, sí, iba a ir Iba a ir, iba a ir Es un esquizofrénico Pues por eso Él ha matado a la niña Él le rompió las piernas al otro Hizo que el Dolores se ahorcase, ¿no? De la desesperación Es lo que yo entiendo Lo que me da a entender Que Dolores No sé si es su madre O qué A ver Ahí está la máscara completa Sí, señor Y ahora qué Lo juro por nuestro señor Que hace Cristo Y ahora llevo la máscara puesta Uy, que ha iluminado todo, ¿no? Todo demasiado bien Bueno, esto está en el suelo Esos serían sus padres de él, ¿no? Entiendo yo Todo cerrado ¡Oh! ¡Oh, qué claridad, chaval! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué raro se me hace en este juego! No me puedo ir Sal a la calle, dice, ¿no? ¿Ya has visto que la calle no? Lo único que puedo avanzar Es por aquí Creo que sea donde me quiere llevar el juego Sea donde me quiere llevar el juego Puertas al coche No No, no No, señor No, señor El juego me quiere llevar a otro lado Mira Chapao Esto sí que está abierto Pero realmente ¿De qué te sirve entrar aquí? Todo está cerrado Uf, qué duro Eso está cerrado también Qué duro Pobre Dwayne La salud mental es súper importante Y no se le da ni la mitad de importancia que a la salud física Cosa muy equívoca por parte de todo el mundo en general O espérate, que estamos hablando antes de tiempo, ¿eh? ¡Ojo! A ver A ver ¡Aaah! Representa al cielo, ¿no? O sea, se ha suicidado Pero se entiende ¡Hostias! ¡Muerte! ¡Te has revivido! ¡Estás muertito! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Misat, ahora sí que sí Oficialmente pasado Te has redimido Sí, pero vamos a ver Te has redimido Pero se entiende que aquel que se suicida no va al cielo Si están representando aquí el cielo Pues que se suicidan no van al cielo, ¿eh? Es que es lo que me choca Lo que me raya Ojo de ti, una historia profunda, ¿eh? Tiene una historia bastante profunda Me ha molado el juego Me ha gustado mucho O sea, da mucho terror Porque da un miedo Y los botes que hemos pegado aquí flipas Pero luego tiene su historia detrás Para darle vueltas al coco y demás Me ha gustado mucho el juego, macho Gráficamente se ve muy bien Es largo Porque tardas Sobre todo la primera vez que te lo pasas Tardas Pero me ha gustado Me ha gustado mucho el juego La verdad, ¿y los sonidos? ¿Esto debe de usar esto para el tema de los sonidos? ¡Qué pasión! Yo digo un extra No, no, no Un extra no El auténtico final del juego O sea, haz de los cuadritos Y la máscara Y su puta madre Si quieres el auténtico final del juego Madre mía Está la música un poquito alta del juego Está alta Pero es que aquí no sé si la puedo tocar No, no puede Lo siento Lo he pensado Cuando ha empezado a sonar Digo, va a estar la música toda hostia Báilatelo esto Báilatelo Báilatelo señor Como un final así Tan Tan colorido Tan bonito Tan Colorido es Bonito Depende Ni tan mal Oye, ni tan mal Gracias por jugar a Visage A vosotros por hacerlo A vosotros Gran juego Me ha gustado Me ha gustado La verdad que ha sido una experiencia cojonuda Nunca pensé Que me iba a llegar a pasar este juego No por nada Sino porque hace algún tiempo Lo empecé Lo empecé por la curiosidad Dije, venga, vamos a empezar el Visage este No lo hice ni en stream Ni nada De hecho No me puse en stream Porque pensaba que no me iba a funcionar Me puse un rato Y vi que el inicio es un poco lento Porque sí que es verdad que el empezar es un poquito lento Pero luego el juego está muy, muy, muy bien La verdad Me ha gustado mucho Y recomiendo a todo el mundo jugarlo La verdad es que sí Me ha molado Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Se acabó Visage Se acabó este gran juego Ya habéis podido ver que Vas como al cielo Te reúnes con tu familia Después de todas las vueltas que hemos dado Siendo un poquito acosados por el señor mugriento Este, el señor viscoso Como cada uno lo quiera llamar El señor este asqueroso Y finalmente Hemos obtenido todos los trozos de máscara Y hemos podido acceder al final del juego La verdad que me ha gustado mucho Su historia es bastante profunda La verdad que te invita bastante A pensar El tema de sus puzles Me parece un juego muy dinámico Con mucho objeto pequeñito Que puedes interactuar Que puedes observar Todo esto lo hace bastante más Digamos Inmersivo Porque Nunca sabes lo que puede ser algo Algún objeto importante O donde puede estar En fin Me ha gustado mucho el juego Y por supuesto La sensación de terror Es cojonuda Y está muy pero que muy bien Conseguida Así que nada gente Hasta aquí Dejamos Visage Que espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis que en breve Tendremos más cositas Por el canal Repito A mi el juego me ha gustado mucho Y posiblemente En un futuro No lo sé Hagamos una especie de speedrun O algo así Igual no lo intentamos pasar De esto de super rápido Eso ya lo veremos más adelante Pero por ahora Poco más gente Os estoy dejando Abajo en la descripción Como siempre y de costumbre Mi canal De Twitch Y nada más que deciros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chavaletes Cuguitas Y nada más que deciros Y nada más que deciros Y nada más que deciros